Argentina en Noticias El Ministerio de Educación lanzó el postítulo en Tecnologías de la Información y la Educación. La especialización para docentes de todo el país es parte complementaria del programa Conectar Igualdad y apunta a brindarles herramientas y conocimientos para el mejor uso de esas tecnologías. Nosotros venimos ya desde hace año y medio con unas capacitaciones, pero este año, y este es el objeto de esta reunión de hoy, hemos lanzado un postítulo que es un curso importante de envergadura que tiene 400 horas, que le sirve a los docentes como una postitulación de su titulación natural que le sirve para acceder a puntaje. Es un postítulo que tiene una carga presencial, una carga semipresencial y bueno, la verdad que desbordó todas las expectativas. Tenemos alrededor de 30.000 inscriptos en todo el país. Se presentó en Tecnópolis el portal Argentina Comparte. El lanzamiento del nuevo sitio web fue encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abalmedina, quien destacó que el objetivo es el acercamiento de las políticas públicas a todos los jóvenes del país. Argentina Comparte es una página, un portal que hemos desarrollado acá desde el equipo de trabajo de Franco, de la Secretaría de Profundización de la Democracia, que lo que busca es básicamente que todos puedan acceder a las distintas políticas públicas del Estado de una forma fácil y amigable. Entrar a este portal es conocer cómo son las becas, cómo se acceden a las becas, cómo se hacen trámites de una manera más simple, cómo se accede a derechos, la justicia, las oportunidades laborales. Es parte de la tarea que nos viene encomendando la Presidenta de hacer que las nuevas tecnologías sirvan para reducir las desigualdades y no para crear nuevas desigualdades, ¿no? Hacer un acceso más fuerte de todos y todas a estas herramientas de conocimiento para que todos podamos ser un poquito más iguales, ¿no?